Ante este acontecimiento se mostró consternada la directora de la Escuela Gánada, Altagracia Lara, quien explicó que pese a que conocían del proceso de salud por el que atravesaba la profesora Adela Serrano, esta muerte resulta ser muy dolorosa. De que nuestra compañera hermana Adela Serrano falleció, ya que estaba atravesando por una situación con un cáncer. Esta noticia nos sorprendió a pesar de que nosotros ya sabíamos por los seguimientos que le dábamos cada día y apoyo como familia de que podía suceder. Nosotros nos encontramos bastante tristes y conternados con esta pérdida, porque Adela fue y será una gran maestra, compañera, amiga, en cualquier lugar que el Señor la tenga, la tendrá en uno de sus mujeres lugares. Se diría que todo el que muere uno siempre lo cataloga con estas palabras tan alusivas, pero Adela era una atracción, una persona humilde, una persona amable, una compañera que siempre nos alegraba con un buen abrazo y una buena sonrisa. Hablando por el equipo que elabora en la Escuela Gánada, dijo que se sienten tristes y consternados. El cuerpo sin vida de la profesora Adela Serrano estará expuesto en velatorio desde las 3.30 de la tarde de este miércoles hasta las 10 de la noche y mañana jueves de 9 a 11 de la mañana.